y bueno amigos ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de CrisNB y bueno como ya saben siempre tenemos talentos de todas partes y hoy tengo un invitado muy especial la verdad es que pues aquí nos acompaña el famosísimo Kiko Art que la verdad es que está ahorita arrancando con todo ya tiene mucha experiencia en la música y recientemente hemos escuchado su último lanzamiento que es That Sound Make Me Feel Better, no se lo pronuncié bien Kiko pero te va a dar la bienvenida ¿Cómo va todo? Hola ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y pues sí como lo comentas ahorita estamos precisamente en la promoción de That Sound Make Me Feel Better que es el último disco que saqué ahora sí la última producción en realidad mi primera producción solista y la última que en la que está trabajando ahorita. Claro sí es para saber que tú ya tienes mucho tiempo ya en experiencia en este campus en tu propio estudio que cuenta con más de 10 años de experiencia que tiene este estudio pero este debut como solitario pues la verdad puede estar en nuevos caminos y en nuevas ventajas platícanos un poquito de esto de esta canción de todo esto lo que planeas hacer en adelante a partir de este proyecto que pues lo llevas andando con ahora sí que tiraste la ventana ¿no? por la casa entonces como que ¿cómo va todo? o sea platícanos así el proceso ¿cómo inspiraste a aclarar esto? o sea todo lo que lleva al proceso creativo de esto Pues mira, That Sounds en realidad ahora sí que como lo dice ¿no? el título las canciones tristes me ponen feliz ¿no? me ponen mejor este en realidad creo que fue un proceso en el cual empezó desde hace tiempo atrás cuando empieza el encierro de la pandemia pues dije creo que ya es momento de volverlo a retomar ¿no? tenía mucho tiempo entonces pues bueno me quedé encerrado en el estudio un buen tiempo y empecé precisamente con That Sounds es un disco como lo dice son canciones tristes, canciones melancólicas que a cualquier persona nos puede pasar ¿no? son vivencias yo creo que no están alejadas de nadie y es no sé siento que muchas veces esa parte de la canción triste nos deja como una enseñanza nos deja que pensar en algo ¿no? a comparación de una canción feliz que siempre es así como de oh está padrísima y después así como de ah ya se acabó ¿quién sabe qué más pasó? ¿no? y la canción triste o melancólica nos deja eso ¿no? como de ah que hubiera pasado ¿sí? o ¿qué pasará si puedo irme por acá o por este lado ¿no? y de ahí nace precisamente That Sounds Make Me Feel Better y pues dentro del proceso creativo ahora sí que me quise olvidar de todo mundo fue un proceso en el cual dije va quiero hacerlo yo solito ¿no? y este y pues bueno ahí está el resultado pues muchas felicidades porque se ve que hay empeño en las canciones fíjate que claro obvio que antes pues hay que saber todo lo que pasa sobre el artista y eso fíjate que la canción In The Night y Silencio Eterno que forma parte de este de este bueno no sé si es de este pequeño álbum o EP ¿cómo lo llamas tú? actualmente porque a veces la gente me dice es un EP es un álbum y a veces me confundo eso tú que sabes de esto nos puedes aclarar pero bueno son las que más a mí me agradaron esto todas son muy padres pero pues te confieso ¿no? o sea me gustó pero cuéntanos un poquito si esto es bueno fue para ti fácil o difícil porque mucha gente piensa que pues sacar una canción es como agarrar un Pro Tools y sacar ritmo y ya se acabó la canción ¿no? y quiero que nos cuentes tú para ti qué tanto esfuerzo se pone una canción y qué tanto debe uno aprender o saber para pues para crear y hacer lo que haces pues mira agarraste ahora sí que te gustaron dos de las canciones que que dentro del proceso fue bastante complicado ¿no? Silencio Eterno fue precisamente una una canción que para mí fue muy complicada es la primera canción que escribo en toda mi vida en español escribir en español para mí es muy complicado de hecho yo estaba muy peleado con las letras para empezar ¿no? como guitarrista yo en realidad soy guitarrista y este estaba muy peleado con con las letras ¿no? hasta con los cantantes siempre siempre bromeaba en que era así como de ah y ustedes me hacen estrobo para música ¿no? este no sé me quitan espacio para los riffs de las guitarras ¿no? en fin era era broma este y ahora que empiezo precisamente con esto fue porque me invitan a a un a un curso un diplomado no sé cómo llamarlo este un workshop con con Loli Molina y este y dije va me late quiero empezar a escribir en español también entonces este Silencio Eterno fue una de las primeras canciones que que escribí en español y la verdad es que sí costó trabajo tenía la música pero encontrar las palabras fue bastante difícil ¿no? In The Night fue la segunda canción que que este compuse para Sad Songs Make Me Feel Better la primerita que que salió fue Sometimes después me fui con In The Night y este y vaya así son fueron vivencias ahí medias medias locas en estos días de encierro en los pasados días de encierro y este y pues nada fue lo que lo que estuve ahí escribiendo ¿no? si fue difícil en algunos este momentos de estar escribiendo todo este proceso había había días en los cuales decía no me gusta nada de lo que estoy haciendo entonces no era como de voy a archivarlas o voy a guardar estas canciones o no era así como no me gustan y se borraban o sea así eran así cosas bien extremas ¿no? al momento de de estar este componiendo esto la cañón esto o sea la verdad es que para la gente que se dedica esto a lo creativo y esto es muy difícil es decir que a veces uno le guste completamente lo que hace ¿sabes? porque sabemos que lo hacemos y digo no es que yo me lo imaginaba mejor yo me lo imaginaba es decir no pasen músicos yo me acuerdo que tengo un buen amigo que es director de cine y cuando se estornaba sus documentales nunca estaba en la saga porque no le parecía y se salía y cuando sacaba el documental entraba y escuchaba los aplausos y eso pero no estaba conforme ¿sabes? y yo le decía Kike ¿qué onda con tu vida? ¿qué onda? es que no me gusta no me gusta y yo pero es que a todo mundo se le gustó ir acá y todo pero eso pasa ¿no? cuando uno es dueño de sus propias cosas veo malos efectos que la gente a lo mejor ver las cosas no no lo nota o tú conoces que no hay más sensación con la que tú te inspiraste y sale otra cosa al final pues yo creo que así pasa yo a la gente que se dedica a escribir canciones como componer una vez me dijo alguien ¿sabes qué? escribo esta letra de la canción la guardo 30 días si en 30 días la saco y me gusta quiere decir que funciona si ya no me gusta entonces hay que trabajar otra vez en esa letra en esas cosas yo entiendo en esa parte que es muy difícil poderlos complacer a uno mismo porque nos exigimos mucho aunque no lo crean la gente que se dedica a esto con pasión y eso la exigencia es tan nivela así que dices hay que eliminar no me gustó y ¿sabes qué? no me convence y al final pues no sé o sea al final sí un resultado bien y eso pero al final cuando voy a escuchar la canción no se te pasa en cualquier proyecto que dices y si le hubiera agregado esto y si le hubiera mejor eliminado esto y si pasa a la neta o sea completamente comprensible y bueno una curiosidad ¿por qué le haces al español un poquito de espacio fuera? así o que y al inglés pues todo ¿no? porque la verdad es que obvio o sea a mí también me encanta la música en inglés la amo o sea y también en otros idiomas pero también el español está bonito ¿no? pero bueno quisiera saber en ti cuál es esa posición que tienes que me dices que es tu primera canción en español digo ¿qué pasa aquí? sí caray mira no es así como que lo haga fuera ¿no? al español que no al contrario para mí es muy difícil escribir en español o sea sí es como muy complicado eso es lo que ha pasado y este digo en cuanto a mi acercamiento con la música desde chico yo recuerdo en casa se escuchaba mucha música en inglés entonces como que siempre he estado más familiarizado precisamente a estar escuchando música en inglés y siento que el idioma pues es como más más fluido por así decirlo ¿no? que de hecho estoy totalmente de acuerdo el español es mucho más rico me encanta más el español ¿no? pero para esta onda de de escribir si es así súper complicado pero este digo también dentro de lo que hay ahorita dentro de mis planes es precisamente poder estar haciendo cosas más en español ¿no? ya me animé que fue como que la primera parte ¿no? que fue así como de ok me voy a lanzar aparte como comentabas ahorita la autocrítica está bien cañona o sea cuando saco las primeras cosas en español la verdad es que muchas cosas como te comenté se fueron a la basura ¿no? y que ahora yo creo que sí me doy de topes que es así como de porque no lo guarde a lo mejor hubiera funcionado ¿no? pero en ese entonces era así como de no me interesa que se vaya ¿no? entonces bueno ahorita se rescató Silencio Eterno que yo creo que fue una de las canciones que más me gustaron y por ahí hay algunas ideas que pues bueno más tarde se van van a estar ahí escuchando a lo mejor ah bueno la verdad es que bueno está bien el español está cool pero también el inglés está cool y pues sobre todo no cualquiera que pues tú sabes ¿no? como latino y eso uno puede desarrollar esas habilidades tan rápido en el idioma en inglés lo más común es que primero en español y luego en inglés y a ti te pasa en ese sentido pues como que al revés ¿no? está curioso pero está padre porque lo dominas o sea el inglés se domina súper bien o sea no cualquiera logra dominar bien mi idioma y sobre todo cuando es artísticamente musical ¿sabes? hay mucha gente que trata de estar de hacer versiones en inglés y totalmente pues no les sale no como que no haces ese talento de poder hacerlo ¿no? a veces nada más son puras traducciones de un español en inglés muy simples y dices ay prefiero la versión en inglés así que muchas gracias por el intento oye pero ah no dime no bueno aparte te iba a decir ¿no? de precisamente en el desarrollo de las canciones y todo esto digo este yo tengo tocando con Antler que es mi banda este más de 10-12 años y desde un principio fue en inglés entonces yo creo que bueno el este el vocalista Guillermo Barrera siempre ha estado escribiendo en inglés entonces yo creo que también por ahí fue de las influencias ¿no? precisamente de estar escribiendo este disco en inglés lo más padre para que la gente que nos escuche es que tú también o sea tienes todo ahí un estudio para poder jugar lo que quieras o sea no cualquier estudio para mezclar y todas las cosas porque él tenía otra vez con sus cantantes y que me dicen no pues lo llevé a un estudio a mezclar ¿no? o ya llevé esto pero tú cuentas con todos los juguetitos como dicen para poder hacer y deshacer y eso está padre ¿no? o sea que tengas esas herramientas a tu alcance y sobre todo el dominio de esto para poder así que ser tu tu propio fuente de poder ¿no? y así tu poder manipular a tu gusto pero me imagino que también pues no a veces no estás solo necesitas la colaboración en mi equipo ¿cómo es tu equipo de producción alrededor de todo lo que haces? exacto eso era lo que te iba a comentar ¿no? en el caso de Sad Sons Me Me Fidgeter pues sí como lo comentas sí estuve ahí 100% en el estudio yo solo entonces ahí creo que sí esto lo hice porque fue así como de es mi disco y no quiero que nadie se meta ¿no? entonces al final de la historia ya al final de que se pudo grabar todo esto al final de que terminé de producir de masterizar de hacer todo sí me quedé con esa espina que hubiera pasado si alguien se hubiera metido en este álbum ¿no? entonces que también me hubiera gustado creo que eso fue una de las problemáticas por así llamarlo a la hora de estar grabando porque no tenía con quién pelearme más que conmigo ¿no? no tenía ese feedback de ideas más que conmigo y entonces era muchas veces que un Kiko me decía así como de sí seguro está funcionando muy bien pero este de acá me estaba diciendo no, no vas por un buen camino ¿no? entonces era donde entraba en mucho conflicto y este y sí o sea como experiencia fue muy padre este estarlo haciendo yo solo pero creo que para la próxima sí voy a tener que que alguien me produzca ¿no? porque sí está muy difícil producirte a ti mismo sí o sea como lo dices ¿no? como un trabajo este externo me encanta he producido muchísimas bandas y este y me encanta trabajar con ellas o sea sí es tener mucha retroalimentación con las personas con las que estás trabajando o es más dentro de mis otros proyectos también con las personas con las que trabajo está padrísimo porque sí llegamos como a cosas muy muy padres a lo mejor cosas que nunca se me hubieran ocurrido a mí y en este caso en el de SatSongs sí es así como de híjole ¿qué hubiera pasado? ya después de todo esto todavía escucho el disco en estos días y así como de ah creo que hubiera hecho mejor esto ¿no? pero ya no está para arrepentirse no creo que estoy muy satisfecho con el material como se lanzó pero pues bueno a lo mejor para los que sí va a haber algunos cambios muy buenos igual para eso existe como dice en la industria el remix la versión del Lutz así que todo es para poder manipular esas canciones que a lo mejor y sabes que voy a lanzar la versión 2.0 porque a lo mejor está también pega ¿no? como mucha industria de la música lo hace ¿no? que tratan de reciclar canciones potenciales y hacen sus famosos que el remix, que la versión 9.2.0 y bueno todas esas cosas que funcionan y si la canción ya es exitosa pues ya va a funcionar ¿no? pero bueno en ese aspecto te quiero preguntar algo el origen de Kiko Art ¿de dónde nace esta? ahora sí que nombre, ahora sí seudónimo ¿cómo fue que le dijiste esto o te lo pusieron a ti? o sea ¿cómo está esto? mira en realidad este pues todo el mundo me ha dicho Kiko ¿no? desde que yo me acuerdo entonces este así como que el nombre artístico pues fue chistoso yo recuerdo hace mucho 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 tiempo cuando abro mi primer este mi primer cuenta de Twitter que es la que sigue estando activa la abrí precisamente como Kiko Art ¿no? porque siempre como que me gusta postear o estar buscando cosas relacionadas con el arte y de ahí pues nace el nombre porque no había un nombre para este proyecto solista en realidad no tenía un nombre hasta que con Pablo con el buen Pablo me dice ¿cuándo vamos a lanzarlo de Kiko Art? ¿no? y así como de me gusta cómo se oye que se quede ¿no? en realidad como que fue eso no había no había un nombre todavía ni siquiera sabía cómo lo íbamos a lanzar hasta que me dijo a Seneca me gusta que se quede de esa forma me ahorraste todo el naming posicionamiento a la que es Kiko Art ahí está toda la cosa sí ¿no? y mira este aparte bueno lo que era el Twitter el este el Instagram el Facebook todo lo tenía con como Kiko Art ¿no? entonces fue así como perfecto que se quede o sea como que ya a lo mejor hay gente que me puede seguir de esa forma entonces pues adelante ¿no? me gusta no me desagrada que se quede de esa forma oye pues está bien o sea yo lo pregunto porque sí tiene relación con tu nombre Enrique Kiko o sea como que digo a lo mejor jugaron con las palabras no sé pero bueno ya que nos cuentas la historia pues está padrísimo bueno en este aspecto pues también te quiero preguntar fíjate que pues ahorita que hablas que te gusta el arte y eso la música ¿cómo fue que decidiste dedicarte a esto? o sea ¿de dónde viene la idea? porque ¿sabes qué? el elegir esta o sea sí que esta carrera profesional no sé si conlleva muchas cosas ¿no? porque también tiene su tiempo y a veces la entrega es completa mucha gente a veces la hace por hobby otras por pues nada más por una vez al año por pasión por diversión y otras porque la verdad pues de verdad viven de eso y necesitan destacar y pues sigue adelante ¿no? con lo que les gusta porque al final o algo te gusta dicen que no trabajas solamente lo disfrutas eso está bien padre ¿no? lo que dices que no trabajas a lo mejor solamente lo disfrutas y siempre es algo que he estado buscando ¿no? bueno desde chico te comento he estado involucrado en la música siempre en la casa hubo mucha música al igual por ejemplo mi familia viene de de radiodifusores entonces pues siempre estuve en contacto precisamente con la música y otra parte que me encantaba es que siempre fui muy fierrero ¿no? como les llaman a todas las personas estas que que estamos acá del otro lado de la música en las consolas y todo esto los micrófonos ya sabes estar buscando toda esa parte de producción siempre me encantó entonces este pues llega un momento en mi vida en el que digo no pues sabes que la verdad es que si me encanta esto de la música quiero dedicarme a la música me meto a estudiar composición me meto a estudiar instrumentos este y de ahí pues bueno nace todo todo este amor de la música y actualmente me dedico pues un 80% a la música ¿no? y eso es algo que está bien padre como lo comentas yo creo que yo no me veo encerrado en una oficina siempre lo he dicho ¿no? yo no me puedo ver encerrado en una oficina trabajando para alguien más bien soy como una persona muy libre y este y trato de siempre de buscar precisamente esos tiempos para estar trabajando y me lo deja mucho la música a lo mejor hoy estoy componiendo al ratito estoy produciendo al ratito estoy compartiendo con algunas otras bandas después estoy produciendo alguna otra persona estoy grabando dentro de eso mismo también este pues me gusta mucho tengo mucho hobby de la fotografía entonces este mezclarlo precisamente a lo mejor las imágenes con la música todo eso entonces este pues no sé si es muy complicado es muy muy complicado estar precisamente en todo este en este mundo de la música pero la verdad es que es muy reditable también este personalmente ¿no? no no o sea no sé es como te comento no me veo trabajando para alguien más sino más bien trabajando en mis propios proyectos o trabajando para los proyectos de alguien más pero musicalmente claro y bueno muchas veces se preguntará que se quiere dedicar a esto pues tú que lo sabes y llevas experiencia ¿qué tan caro cuesta crear o producir música hoy en día? o bueno ¿qué tan viable puede ser económicamente? mira actualmente estamos en una era en la cual hasta un niño te puede producir ¿no? cualquier persona con su laptop una interfase puede hacer música en realidad no creo que sea no es caro hacer música en realidad no es caro tampoco vas a encontrar cosas así como de ay si no voy a pagar 100 pesos si ya tengo mi disco obviamente no vas no vas a encontrar eso pero depende mucho también como de la oreja siempre lo he dicho ¿no? el oído la oreja del productor y de los músicos es lo que en realidad va a contar ya los fierros y todo lo demás créanme que con cualquier cosa puedes grabar música ¿no? entonces ya nada más ahí es sacar el sonido entonces creo que ahorita aparte también por la onda de los medios la forma en la cual puedes desarrollar la música la persona que no lo quiera hacer yo creo que ese es un pretexto muy burdo o sea en realidad si tú quieres hacer un proyecto es obvio que lo tienes que hacer le tienes que invertir dinero tienes que invertir algo en tu música para poderlo hacer crecer es como cualquier como cualquier fábrica ¿no? cualquier empresa o sea es igual lo mismo yo mi música la veo de esa forma es una empresa entonces si yo no la hago crecer nadie me va a ayudar a hacer crecerla entonces hay que invertir para poder generar eso claro me acuerdo con eso lo pregunto porque mucha gente a veces dice es que no tengo la oportunidad es que está caro es que bueno pero esto siempre hay ¿no? de que la gente es que pero bueno pues así pasa y no siempre vas a bueno no siempre uno va a tener las ganas de salir adelante como cuando uno como dices tiene una laptop y como calcular la interfaz y se pone a mezclar no sé o sea lo que quiera por ejemplo puedo usar el GarageBank claro no sé son muchas cosas que uno puede usar aunque sean amateurs se puede ir mejorando y poniendo cada vez y mejorar ¿no? porque así empiezan uno uno no empieza aquí sabiendo así porque sí tienen que prepararse imagino que tu preparación fue también eso ¿no? de que bueno pues tengo la idea y me voy a preparar para mejorar y ya tengo ya controlo estos programas ya controlo esto es padre ¿no? poder decir que fácil o sea uno cuando ya lo sabe dices nada pues fácil y en lo que va empezando o sea te lo juro cuando yo empecé a usar Pro Tools te lo juro que no sabía qué pasaba con mi vida o sea yo estaba así güey ¿cómo se edita esto? o sea ¿cómo se graba aquí? o sea yo estaba tan acostumbrado a Audition y de repente me cambian el programa vamos a Pro Tools y yo ¿qué? yo no sé qué es eso pero neta después de eso pues ya dije bueno ya ya se usa pero igual me acomodo más con Audition así como que dije me gustan más yo sé que pues tú usas más Pro y tiene funciones que aún ni sé yo cómo se usan pero pues yo voy como que a la segura ¿no? o sea la que yo conozco me siento más a gusto pero yo sé que tantos programas como Audio City y todas esas cosas a lo mejor tú conoces más que yo ni conozco tú que te dedicas a esto pero pues es cuestión de aprender y te quiero preguntar ¿qué tan fácil o difícil es aprender esto hoy en día? si es no creo que sea difícil en realidad si te gusta algo no es difícil aquí precisamente hay algo ¿no? que tú estás mencionando hace ratito hay que seguirlo yo conozco a mucha gente que se quedó en el camino porque llegaba el momento en que no ya no quiero porque no me gustó ¿no? porque ya porque se me hizo complicado en realidad yo creo que cualquier carrera que escojas o cualquier cosa que escojas pues siempre va a encontrar piedritas ¿no? y es como que parte del camino nada es fácil imagínate si todo fuera fácil así como ay pues que padre ¿no? entonces este sí estudiar ahorita producción o meterte a la onda de producción es a yo a mis alumnos de producción porque también doy algunos cursos de producción es lo que les digo ¿no? a partir de aquí si quieres dedicarte a esto se acabó tu vida social mucho tiempo ¿no? porque vas a estar pegado en esto o sea no hay tiempo para estar diciendo así como de ay sí ahorita lo hago ahorita voy a mezclar ahorita voy a ver qué pasa si hago esto ahorita voy a ver qué el otro no, no, no hay tiempo o sea tu cliente no espera o sea si tú dices una fecha lo tienes que hacer dos días antes de esa fecha tu cliente nunca debe de esperar ¿no? y es lo mismo a la hora de estar de estarlo estudiando o sea en la música siempre se los he dicho ya sea en tu producción o con tu instrumento la música es más celosa que tu novia ¿no? entonces ten cuidado con que los viajes un día te va a cuestionar muchos problemas ¿no? no, sí yo te creo que también eres maestro de toda la cosa mira cuántas cosas haces la verdad es que que padre sí, sí, sí aquí en Sandía en el estudio en el que tengo hay algunas clases no siempre tenemos clases abrimos como como algunos espacios entonces si quieren ahí en las redes pues ya vamos abriendo como unos pequeños workshops algo así que la gente exactamente exactamente hacemos como workshops pequeños de producción y este y pues bueno están bien padres para cuando quieran entrar oye y dónde están ubicados o sea ven pláticanos de dónde eres o sea geográficamente para la gente que se anime y se aviente esto porque la verdad pues está padre si muestran que la gente pues pregunte oye ¿cuándo es un workshop y qué aprenden? sí nosotros estamos en Querétaro estamos ubicados así en Querétaro y este y pues cuando quieran ahí están todas todas las redes están como Sandía estudio Sandía este entonces nos pueden encontrar ahí y ya ahí vamos subiendo precisamente todo el material de cuando vamos a abrir workshops o también se está subiendo todo el material de las bandas que estamos produciendo igual si alguien quiere llevar su música a mezclar o a producir también pueden ir contigo directamente a eso ¿no? sí de hecho aquí en el estudio tenemos todo para grabarlos desde el cuarto acústico podemos capturar el audio o si tú ahorita por ejemplo con esta onda de la pandemia mucha gente empezó a armar sus home studios entonces lo que nosotros hacemos es precisamente recopilamos todas sus capturas de audios que tengan y nosotros nos dedicamos ahora sí que al trabajo rudo a toda la mezcla y al máster del disco el máster esas cosas son del diablo ah sí no es cierto ah está bien es divertidito bueno tú te dedicas más lleno a esto yo nomás lo vi de así como que de pasadita porque mi fuerte no es esto mi pasión es el video gráfico entonces como que de algo el audio siempre es algo que siempre lo trabajo aparte porque creo que merece trabajarse aparte y decir y esto pasa a veces cuando audite un video quítale el audio y otra vez como lo lo limpiamos en audition que otra vez para que quede lo más decente tal vez no sea el experto para decir no y que otras cosas para que quede decente y se escuche bien esos deseos esas cosas que a veces son incómodas quitárselos esas cosas pero bueno hasta ahí yo sé pero bueno seguramente un profesional como tú sabe más y la gente que de verdad necesite un apoyo en ese aspecto de contratarte a ti y sobre todo porque Querétaro es una serie de música que me encanta no sé si te comentaron que acá la serie del podcast y que si me ves leo Guanajuato igual no estamos tan tan lejos tan súper cerca para nosotros Querétaro está súper cerca la verdad o sea es como un tour para mí ir a Dolores San Miguel y Querétaro y así es mi tour siempre o sea es desayunar en Querétaro con Luis San Miguel y dale para ya de regreso a cenar donde sea pero siempre me encanta esto de Querétaro vamos a ciudad y sinceramente pues qué padre que pues este estudio San Día destaque por esto y bueno y también que tan aparte de que es un buen productor qué bueno que esté lanzando tu música la verdad es que pues te lo digo no dije cuáles son sus favoritas de este nuevo álbum que lanzaste y esperemos que no sé con el tiempo vayas creando más y más y nos llenes pues a la gente que te sigue de buenos momentos para sentirse bien aunque sean triste las canciones pero bueno eso es lo que uno cada quien es para esa y está padre o sea me encanta pero bueno en este aspecto platícanos más adelante qué tienes proyectado para ti en lo personal para Kiko Art con todo esto que llevas no sé si vas a pensar en no sé si ya tengan el videoclip o algo así o sea cómo va a estar este show ahora sí que darle el seguimiento que se merece o explotar esto que ya está en línea sí de hecho ahorita lo que sigue es precisamente el videoclip vamos a trabajar precisamente en un videoclip y la verdad es que híjole ese es un gran problema porque todavía ni siquiera he decidido qué canción exacto estoy ahí como empatado entre entre sometimes y the girl who's swimming in the sun creo que son de las de las dos canciones que quisiera para el video precisamente y este y pues nada también estar ahorita tocando en vivo es algo digo mientras nos deje todavía esta onda del bicho pues donde podamos estar tocando obviamente con todas las medidas estar dando a conocer la música eso es lo que está ahorita proyectado para Kiko Art igual pues ya se están escribiendo algunas cositas nuevas y pues trabajar la música quiero trabajarla ahorita en un formato de power trio de guitarra bajo el batería para también encorcionarlo después eso es como lo que sigue para Kiko precisamente perfecto no pues la verdad es que todo esto que nos conocemos un poco más conocemos el trasfondo de Kiko Art lo que se dedica en hace y esto la verdad te agradezco mucho que estés con nosotros porque esto siempre me encanta no solamente mostrar así como que lo nice del artista sino que también lo preparado que uno está y lo que cuesta a veces las cosas que a veces más que el dinero son ganas disposición a sacrificar tiempo como dices tu vida social se tiene que sacrificar a no sé a poner pues todo en primera línea ¿no? y para que algo funcione pues hay que darle pues ese seguimiento esa disciplina como cualquier cosa que quieres que logre ¿no? y la verdad pues te felicito por todo esto que has logrado y qué gusto tener talento siempre sumando aquí porque yo siempre digo aquí en el podcast a todos mis invitados que pues aquí todo el mundo brilla la neta o sea he tenido desde tiktokers influencers este no hombre aquí han pasado un buen sinfín y la verdad es que está padrísimo todo esto conocer bueno así que el lado profesional el lado serio ¿no? tal vez acá no hacemos un podcast de comedia tú lo sabes si no pues estaríamos llenados todo el tiempo pero más que eso es para que la gente tenga esa intuición o esa inspiración de que pues la gente lo vive o sea más allá de de que podemos ver la proyección escénica en las redes y dices ¿quién será? ay pues debe ser artista y ni siquiera tienen la idea de cuánto cuesta ahora sí que poner una canción en Spotify o sacar una canción pues una canción que no es como como dicen no son enchiladas o sea es todo un proceso que la verdad caray lleva tiempo y a veces muchos años quizás un mes depende ¿no? de que de que tanto arranque esta inspiración o estas o estas ganas de sacar ahora sí que todo pero bueno en ese aspecto pues felicidades Kiko y la verdad es que pues nada antes de despedirnos y esto me gustaría que la gente que se interesara o sí que en seguir tu trabajo tu material nos dijeras cómo te podemos encontrar en las redes sociales para que se echen un vistazo y ahí se echen todo el chisme que todos los días publicas algo así y pues vayan descubriéndote más cada día ¿no? Sí me pueden encontrar en todas las redes como Kiko Art precisamente está Facebook Twitter Instagram este igual en Spotify Apple Music en todas las plataformas está la música y este y pues sí ahora sí que los invito a que a que sigan esto y y no nada más a mí ¿no? más bien sino a todas las bandas locales todas las bandas que están emergiendo yo creo que es como que muy buena oportunidad para encontrar muy buena música ¿no? y no solamente en la música también sino en cualquier tipo de arte estar este buscando a a las personas ahora sí que de nuestra localidad ¿no? empezarlos a apoyar creo que es momento de hacerlo y este y pues no dejarlos morir en el intento ¿no? y a toda la toda la la banda que se dedica a esto pues que tampoco se queden así como en el ¿qué pasaría? si hubiera hecho ¿no? al contrario o sea yo creo que hay que darle es muy difícil o sea como tú tú lo decías hace ratito ¿no? hay un trasfondo en todo lo que hace uno ¿no? la verdad es que sí es muy complicado hay este hay dinero invertido hay este mucho tiempo invertido yo creo que es lo más valioso aparte del dinero ¿no? en lugar de hacer dinero pues va y viene pero todo tu tiempo se queda ahí invertido y este y a lo mejor mucha mucha gente es así como de ay pues es que te dedicas a hacer música que divertido nada más te pones en un escenario y te diviertes pero lo que nunca se han dado cuenta es todo lo que está atrás ¿no? que en realidad es todo el trabajo como quiera el disco pues bueno es nuestro producto final y pues bueno ya digamos que es como como divertirnos ¿no? siempre lo he dicho es como compararnos con un equipo de Fórmula 1 ahí está la carita bonita ¿no? del piloto pero en realidad eso funciona si todo nuestro equipo que tenemos atrás está funcionando y hay muchísimo trabajo en efecto totalmente y bueno como ya sabes aquí siempre pues es bienvenido al podcast cuando quiero regresar igual si no quieres hablar de otra cosa adelante la verdad es que el primer encuentro siempre aquí con mis invitados es poder destacar lo mejor que hacen y creo que pues hoy destacamos lo mejor aquí Kiko Art y te agradezco mucho pues tu tiempo en primer lugar tu disposición tu buena vibra y bueno pues esperemos y ojalá te decidas pronto por qué single va a ser el video porque es verdad que no creo que será muy padre pues el que sea la neta la verdad ya tú dirás ¿no? porque también es otro show hacer todo un videoclip pero bueno eso es otra harina otro costal y tal vez un día hablemos de eso pero mientras tanto hoy nos quedamos con la música ¿vale? entonces pues ya te mandamos aquí un abrazo de León Guanajuato y espero que todo este padre se vea en Querétaro a ver si pronto nos vemos y bueno cualquier cosa Kiko aquí andamos siempre conectados y nada muchas gracias y bueno también me gustaría que te despidieras de la audiencia para cerrar este podcast que la verdad es que pues más que nada pues siempre aprendiendo cosas nuevas y pues adelante ¿no? pues muchas gracias más bien a ustedes por su tiempo y por la invitación y pues bueno a toda la gente como les dije hace ratito creo que es momento de empezar a escuchar música nueva no nada más sino de todo yo creo que hay que empezar a escuchar todo este tipo de música emergente y la verdad es que se van a encontrar unas sorpresas bien lindas porque hay música mono padre que se está produciendo actualmente y bueno amigos esto fue el podcast de CrisNV y recuerden aquí todo mundo brilla y no hay tal crisis y nos vemos en otro episodio porque ya saben que aquí siempre la fiesta sigue así que hasta luego Kiko muchas gracias